Bienvenidos amigos una vez más para mi canal de Alejo Vido Bienvenidos a los que enten por primera vez ¿Qué voy a pasar a mostrar? Ustedes saben que siempre me preguntan sobre temas de electricidad, electrónica y demás, etc. Y me intereso mostrarles este dispositivo, que hay mucha gente que apunta por cosas de electricidad, que está aprendiendo, está haciendo cursos y me encanta, me encanta que este canal motive a la gente a estudiar. Ustedes no saben la cantidad de gente que me ha comunicado así y me dicen, che, en tus videos, ¿para qué está pasando un Airbus? Son los aliens, Conspiracy, estos son los riesgos de un aval en la terraza. ¿Dónde van estos? ¿Dónde van? Son los de Flybonding, ¿dónde van? ¡Qué bárbaro! Pará que nos dejen a grabar, pará. Es una conspiración constante contra mi persona, contra mi persona. Tienen que esperar que grabe, pará. Bueno, avión al margen, avión al margen. Y broma aparte. Me encanta que mucha gente se motive con este canal para seguir estudiando. Eso es lo que necesita el país. Gente que estudie y que progrese y que le encante seguir avanzando en sus estudios y terminar sus estudios. Mucha gente que me ha dicho, loco, ¿sabés qué? Empecé a terminar el secundario porque me encantaron tus videos. Quería seguir a seguridad y me pidieron el secundario, así que aproveché y terminé. Y mucha gente de seguridad eléctrica y seguridad electrónica y electricista matriculado. Así que mi abrazo enorme a todos ellos porque me reconforta, la verdad. Esa es la idea del canal, que la gente aprenda o cosas así. Hasta yo aprendo con ustedes con las preguntas que me hacen. Ustedes me hacen algunas preguntas, a veces me dejan teclando. Y digo, ah, ¿y esto? Nunca me lo hicieron. Eso está buenísimo. Así que todo lo que yo voy aprendiendo, ustedes saben que yo soy open source con el conocimiento. Así que todo lo que sé, lo reparto. Esa es la idea. Es el nuevo mundo, el nuevo orden mundial. Que todos sepamos todo, ¿de acuerdo? Nada de secretismo, nada de eso. Bien. Electricidad, estamos diciendo. Electricidad. Y una cosa, un dispositivo muy, muy, muy interesante es el tema de los peines. Peines para los tableros eléctricos. Obviamente, ya lo repito siempre, mucha gente lo sabe, pero mucha gente que no. Hacia ellos va apuntado, los que no lo saben. Peines para conexión de térmica. Porque muchas veces te pasa que tenés que hacer muchos tableros eléctricos, muchos tableros eléctricos. Y tenés que andar peinando los cablecitos, pingui, 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 pingui. Por suerte hoy la tecnología y los dispositivos nos van solucionando un poco la vida. Como el tema cuando mostré los enchufes, enchufes sin cablecitos, que uno le mete los tres a presión. Aprieto una tecla, los voy a dejar al final del video, el video que comento. Y estos peines que les comento, es para evitar todo ese tema de andar haciendo los puentecitos de telas térmicos. Ustedes saben, yo mostré en mis videos, que cuando ustedes arman un tablero general, ustedes tienen una térmica general, un disyuntor antes. Después vienen las térmicas seccionales. Luces, enchufes, tenés dispositivos como un aire acondicionado, por ejemplo, o dispositivos varios. Todas esas térmicas van conectadas derivadas de una térmica principal. Bien. En lugar de andar haciendo los puentes entre toda la térmica principal y las distintas seccionales, directamente ponés este peine y te soluciona la vida. Es buenísimo. ¿Está bien? Eh... Mucha gente no lo sabe eso y está buenísimo para ahorrar tiempo. Directamente me dice, hay cuánto querés, ta, 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 ta. Hay que estar unidos para fase, para neutro. Hay para trifásicas, hay para monofásicas, hay para lo que vos quieras. Vos lo ponés y empieza a repartir directamente. Aparte es una conexión muy, muy buena, porque es un pedazo de cobre, digamos, bien aislado. Así que... Nada. Se los quería dejar a continuación, así que disfrútenlo un poco. Vamos a suponer que esta es una térmica general. No se fijen en los valores porque no es lo que quiero mostrar. Me creen que es una térmica general y después todas térmicas de 20 no tiene sentido. Pero solamente quiero mostrar el tema del sistema de peine, ¿de acuerdo? ¿Qué es un sistema de peine? Es esto, fíjense. Es este. En este caso de esta marca es Schneider. Hay otros que son marca... ¿Dónde está acá? Soloda. Está bien y es lo siguiente. Vamos a suponer que esta es la térmica general. Y vamos a entrarle con los cables acá. Y la solución que te da esto es que en lugar de andar cableando de acá, 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 acá... Porque esto es una térmica general. Y de acá vas a empezar a sacar cada sector, digamos, iluminación, enchufe, usos generales, etc. Así que vamos a ver cómo queda. Bien, a esto me refiero. Salen los cables de acá de la térmica general. Entran a esta térmica. Fíjense. Vamos a iluminar un poquito más ahí. Y esto es el que pone en paralelo a todas las térmicas por arriba, ¿de acuerdo? Fíjense. Voy a sacar una para que vean. ¿Ven? Una sería... Habrá que ver cuál es cuál. Esta es neutro. La de acá arriba es neutro. Todas las que están acá arriba de uno por medio son neutro. Y la de abajo es fase. ¿De acuerdo? Esto es muy piola y queda muy prolijo los tableros con esta. ¿De acuerdo? Uno lo pone así y después la aprieta. Esto, obviamente, es a modo informativo. Siempre tomen sus recaudos en electricidad. Está bien. Y si no saben, no toque. Llamen a un electricista matriculado. Ahí. Lo mismo con el que sigue. Entonces, todas las térmicas quedan bien alimentadas y de una forma segura. Tienen cada térmica su fase y su neutro de entrada. Bien. Entonces, están todas las térmicas estas. Esta sería el general. Iría todo esto en un riel DIN. Bien. Y están todas las térmicas unidas. Esto después se corta acá. Y listo. ¿Está bien? Este es el famoso peine de conexión. Que es para que todas las térmicas te queden bien unidas. Bien prolijo. Y por esta barra de conexión. Obviamente, yo estoy tocando porque esto no tiene conexión de nada. No está alimentado. Pero si esto, para alimentarse, se alimentaría de acá. De acá arriba. De la térmica general. Que estamos suponiendo que está la térmica general. Vuelvo a repetir. No le demos interés a los valores porque no interesa. Porque solamente lo que estoy mostrando en este video es el tema del peine. ¿De acuerdo? Así que nada. Fíjense cómo es. Fíjense. Están separados. Lo que es de arriba está todo unido. De uno por medio. ¿Está bien amigos? Nada. Un pequeño dato para que lo usen cuando hagan sus tableros eléctricos. Pueden usar esto que se llama peine. Que en el rubro de electricidad es muy conocido. Y queda muy, muy prolijo. Bien. ¿Les interesó? Está muy bueno. ¿Qué les parece? Lo hicimos ahí en laboratorio. Probando algunas cosas. Probando cómo es la térmica. Y todas esas cosas. Así que nada. Siempre un tip para utilidad de ustedes. Espero que les haya gustado el video. Cortito pero conciso. Así que. Les dejo un abrazo enorme. Les dejo un abrazo enorme. Y nos estamos viendo en cualquier momento. Suscríbanse a este canal. Si les interesó. Y quieren recibir nuevas notificaciones. Cada tanto eventualmente hacemos transmisiones en vivo. En la medida que podemos. Reviews de máquinas. Arreglos, reparaciones y todo eso. Abrazo amigos. Dios, vacaciones y todo eso. Recuerda disfrutar Los algunos cuerpos. Gracias.